Nosotros seguimos Valencia en abierto, como les comentábamos anteriormente, recibimos en el plató de Siete de Valencia la doctora Elena Navarro, ya es especialista de la clínica Vila en oculoplastia y estética. Doctora Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros. ¿Cómo ha empezado el año en la clínica? Pues nada, fenomenal. Sí que es verdad que, sobre todo, se nota que a principio de año, pues los pacientes dicen, quiero un cambio, y muchos se empiezan a animar con la estética, a gustarse un poco más, a intentar gustarse. Un reto importante para este año también, tanto para hombres como para mujeres, porque ya lo comentamos siempre, que esto ha cambiado, no solamente ahora la estética es cosa de mujeres, sino que los hombres cada vez se animan más. Sí, como ya comentábamos la otra vez que estuve aquí con vosotros, sí que es verdad que las mujeres, 5 de cada 10, ya tienen algún retoque estético, y ya empiezan a, bueno, sin contar las que en casa ya nos cuidábamos desde antes. Ahora ya los hombres es 2 de cada 10, pero eso supone mucho más que antiguamente. Y esto está al alza. Está subiendo. Hoy queremos hablar del rejuvenecimiento de la mirada. Qué importante la mirada en una mujer, en un hombre. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este rejuvenecimiento? ¿Cómo conseguirlo? Bueno, es importante saber que la piel de los párpados, la piel que hay alrededor de los ojos, es la piel más fina de todo el cuerpo. ¿Qué pasa con la edad? Pues que esa piel va perdiendo tejido subcutáneo, va perdiendo elasticidad, van habiendo muchas más arrugas. Entonces, lo que buscamos para mejorar nuestro aspecto, porque ya, como tú ya has dicho, la mirada es muy importante, para buscar un poco ese rejuvenecimiento, tenemos varias armas con las que podemos frenarlo, por así decirlo. Es decir, que podemos hablar de varios tratamientos para rejuvenecerlo. Efectivamente. ¿Qué podemos aplicar o qué podemos hacer? Bueno, tenemos tanto procedimientos quirúrgicos como los no quirúrgicos. Los quirúrgicos, pues sobre todo estaríamos hablando en el área periocular, de la blefaroplastia, tanto superior como la inferior. Y de los procedimientos no quirúrgicos, tenemos en cuenta la toxina botulínica, que es, sin lugar a dudas, el tratamiento que más se realiza. Y luego también contamos con otros tratamientos, como el ácido hialurónico, un poco para rellenar esas ojeras un poquito más hundidas. También contamos con peelings alrededor de los ojos para mejorar la textura y las arruguitas, o láseres como el CO2 y el IPL. ¿Qué tratamiento elegir? Dejarnos llevar por manos de profesionales en la clínica Vila, pero por un poco por diferenciar. No todas las personas podemos hacernos el mismo tratamiento, dependiendo de la edad, de nuestro tipo de ojo. ¿Cómo diferenciamos, doctora? Es muy complicado sacar una respuesta de eso. Sí que es verdad que, como tú has dicho al principio, necesitamos una valoración personalizada de cada paciente y, a partir de ello, aplicar el tratamiento. Lo importante, sí que es verdad que cuanto antes apliquemos algunos de estos tratamientos, pues mejor. Cuanto más pronto empecemos a cuidarnos, como todo mejor. Existe, por ejemplo, el baby botox, que es poner toxina botulínica en menos unidades en las personas más jóvenes para evitar la aparición, por ejemplo, de esa arruga que, quizá, si lo hacemos el tratamiento más tarde, es imposible corregirla. ¿A partir de qué edad, por ejemplo, podemos empezar con este baby botox? A partir de los 30 años es una buena edad para empezar a cuidarnos o, por ejemplo, para poner un baby botox. ¿La diferencia del resultado de un tratamiento a otro? En cuanto a lo que nos has diferenciado, pasando por lo del botox, pasando por quirófano también, podemos tener otra opción para rejuvenecimiento de mirada. ¿El resultado es el mismo? No, son, claro, son resultados completamente diferentes. Por ejemplo, en la blefaroplastia superior, normalmente esto sí que está dirigido a personas un poco más mayores, con un descolocamiento del párpado, la blefaroplastia inferior también, pero sí que es verdad que en la blefaroplastia inferior hay gente que anatómicamente tiene una protrusión de bolsas grasas que a los 30 años incluso se han llegado a realizar una cirugía estética sin problema. La recuperación, doctora, es una de las preguntas que más hacemos cuando nos cuentan o nos informamos de este tipo de tratamientos. ¿Nada que ver con la recuperación de hace unos años? ¿Las técnicas han cambiado? ¿Son mucho menos agresivas? Sí, efectivamente. Sí que es verdad que los posoperatorios quirúrgicos son un poquito más largos, siguen siendo más o menos similares, pero en los posoperatorios de los procedimientos no quirúrgicos, como por ejemplo los láseres, actualmente tenemos otro tipo de tecnologías que lo que busca el usuario es poder reincorporarse con la mayor bebedad a la vida activa. Entonces los láseres con los que actualmente contamos son igual de eficaces, pero menos agresivos. Luego, por ejemplo, la toxina botulínica o ácido hialurónico, a las 24 horas ya podemos estar realizando una vida completamente normal. Esto también es importante. El IPL, lo ha nombrado anteriormente, es uno de los tratamientos que más está funcionando, en qué consiste, qué es, y sobre todo, la diferencia que aporta con el resto de tratamientos, doctora. El IPL, bueno, las siglas son las de luz pulsada intensa, lo que hace es principalmente unifica el tono, elimina manchas, quita arruguitas finas, también lo que podemos hacer, quita también algunas venitas, y sobre todo también la estimulación del colágeno, lo que hace que la piel tenga mucha más luminosidad y una piel más tersa. ¿Qué le diferencia a otros láseres? Pues que quizá al ser un poco menos agresivo, al día siguiente, bueno, o ese mismo día, ya podemos estar haciendo una vida completamente normal y con unos resultados muy evidentes. Es decir, que se está funcionando mucho con este tratamiento del IPL. Sí, efectivamente, y sobre todo por la versatilidad que tiene, porque, y además que para casi todo tipo de piel, es un láser apto y con muy buenos resultados. El abanico de posibilidades es importante para este rejuvenecimiento de la mirada. Si le preguntamos cuál es el top, cuál es el que funcionó más en el año pasado, en el año 2022. Pues en los no quirúrgicos, la toxina botulínica. Sí, sin duda, tanto para hombres como para mujeres, porque al final, pues para bien o para mal, es un tratamiento que dura un máximo de seis meses. Entonces, para un paciente que no quiere un cambio permanente, sabe que a los seis meses ese efecto se va a terminar. Y luego, pues también, pues al revés. Si tú quieres un tratamiento que te dure hasta los seis meses, pues también lo vas a tener. Bueno, importante, sin duda alguna. El consejón, doctora, que se le da a ese paciente que entra por primera vez a la clínica Vila, sobre todo un estudio personalizado, porque no todas las pieles son iguales. Me imagino que los tratamientos para hombres o mujeres también varían. Sí, efectivamente. Como hemos comentado antes, el tratamiento individualizado es lo más importante. Al final, la fisionomía entre hombres y mujeres es muy diferente. Pues, por ejemplo, los hombres tienen unas facciones más marcadas, tienen una piel más gruesa. Por tanto, los mismos tratamientos no van a ser iguales para ellos que para nosotras. O, por ejemplo, pues incluso la forma de las cejas. Las cejas son más bajas, más planas. A un hombre tú le pones una toxina botulínica, igual que le quieres poner a una mujer, que nosotras pues queremos que la mirada se nos abra, tener quizá la ceja un poquito más levantada. A ellos, como les levantes la ceja, se van a ver muy raros. Entonces, es muy importante individualizar. Y, efectivamente, muchos de los tratamientos que utilizamos tanto para ellos o para ellas son diferentes. Bueno, se ve raro. Es una de las palabras también que a veces nos hace huir de la estética. De, me da miedo porque me van a cambiar la cara, mi cara va a parecer algo que hemos visto hace muchos años. Esto ha cambiado. Sí, sí que ha cambiado y, sobre todo, al final buscamos la finalidad de la medicina estética. No es transformar, sino mejorar sobre una base que ya tenemos. Siempre es útil. Los hombres, muchas veces, cuando vienen a la clínica, lo que buscan es eso. Las mujeres quizá, te puedes encontrar un poquito más de todo, que normalmente también buscan la naturalidad. Pero los hombres sí que te piden tratamientos muy efectivos, pero que nadie note que se ha hecho nada. Me gusta esto. Doctora Elena Navarro, especialista en oculoplasta y estética. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Todo un lujo teneros. A vosotros. Doctor de Clínica Vila. Nos vemos pronto con otros tratamientos. Gracias, cuídate, buenas tardes. Igualmente, hasta luego.